Los carros están en la ciudad, ahí abundan Yo sé, estoy en la ciudad Eh, no van a ir por el objetivo Por el objetivo, wey Yo iba a ir, pero como que lo he volcado Yo iba a ir, pero como que lo he volcado Ah, chingada, ¿tú qué? En coro, wey Ah Te pasaste Ahí Te pasaste Ahí está acá Buen camino ¿Es el esparta, compa? ¿Es el esparta, compa? ¿Sí reventó también? Sí, sí reventó Tengo que cuidarme ¿Tienes con qué cuidarte? Sí Ah, van para allá, van para allá Los gatos, van para allá Tienen las balas del Franco Ah, no, no las tengo No me preocupes, Dios mío No me preocupes, Dios mío ¿Por qué triste? Que es mi reventa, que es atascada Que no lo cuento, joven ¿Por qué triste? Ni idea, wey Me están disparando, ya los vi ¿De dónde, marca? Por acá Voy yendo ¿Dónde están los perros? Por acá Ya lo vi, está aquí Muerto ¿Qué? Dame ese, necesito hacer un derrope Me estoy ya cosas derrapando Listo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya Su madre, wey ¡Saludos, Viker! ¿Qué onda, Rami? ¿Cómo andamos? Sí Me quedé pensando, wey Me dijiste que ibas empezando en la de... La de Chumatsu no Valkyria Y te pregunte en qué pelea vas Y me dices en la de Jack contra Hercules, wey Eso no es ir empezando, wey Ya estás casi acabando, no mames O sea, literalmente lo estás pesando Pero... Es intermedio, wey La tienda es que es intermedio O sea, ya estás acabando, le... ¿Vá bien, Víctor? Son bien pocos capítulos Y me los chingué en dos días Como todo, un hombre Me dispararon, me dispararon Es como Rexuco Ya vi Está bien, verga, es la Rexuco Mira, aquí hay una Katana, wey No, pues viene para acá Hay un chingo de banda aquí, wey O sea, fue mentiroso, aquí no hay una Katana, Rem A la verga Bicho francazo, más chingón, wey Ah, encontré una Cuidado, vato, te van a dar, te van a dar ahí, wey Te van a dar ahí Déjame 5 segundos, vindo, vindo, vindo Te los doy, te los doy Te los doy, te los doy ¡¡F*****, vindo, vindo de puta! 3 4 4 6 ¿Por qué? Muévete, muévete, no te quedes ahí Muévete, buscale ¿Pero, no lo haces lo? Pues, ya no, wey Nada ¿De dónde te he disparado? Digo, Ren Fue un Franco, otro lado de palomitas Yo ya lo había puesto, wey Víctor, digo tú, Ren Apli... Ren Ya los vi cerca del puente ¿no estaban? ya lo di también en la casita, el culero metidado, metidado, metidado metidado, metidado, gracias gracias si, lo sé a la verga no me voy a la verga córrele ahí te juzga no le di ni una we la verga la verga la verga no son mamadas we no se vale we son mamadas we son mamadas we perfectamente se vio como lo estampire se vio con la katana we y no se movio we no se te mareo we no se no we victor se vio claramente lo tengo grabado al rato te mando el clip lo tengo grabado al rato te mando el clip el vato automáticamente yo deberme dejar de disparar y 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